N-A-N-A-N-A N-A-N-A N-A N-A Dicey a caca me perdona Jesus, dame, tú era mi peleona Otro chacal bombea mi culona Y yo que ese robos pero eres maladrona Si no quiero tus besos, tú eres bien mamona Yo te lo expliqué, pero tú no razonas Que el que te quiere nunca te abandona Tú me estás fallando y te pones llorona Ay, mona Ay, borra los recuerdos No, olvides el momento Y dime que no es cierto Que otro príncipe aparece en tu cuento No, no, no Ay, borra los recuerdos No, olvides el momento Y dime que no es cierto Que otro príncipe aparece en tu Juventud, epa, epa Las muñecas se puse a coqueta A veces yo quisiera que no fuera así Pero fue lo que yo nunca pensé, no, chichi De nuevo me enamoré de otras bichis Yo pensando que era un harta los da vinci Pero tú poniendo el culo en cara a los rikichi Yo me estoy culiando lo que suelto el wichi Con tu amiga mami yendo a los pichichis Tú me tenías disto como el vicioso con las bichis Ay, tú disculpa, amor, pero qué rico, mamami Dice que acá me perdona Ay, jodame, tú eras mi peleona Otro chacal bombea mi culona Yo que te robé, pero eres maladrona Y no quiero tus besos, tú eres bien mamona Te lo expliqué, pero tú no razonas Que el que te quiere nunca te abandona Tú me estás fallando y te pones llorona Ay, amor, hay borrado los recuerdos Olvida esos momentos Y dime que no es cierto que otro príncipe aparece en tu cuento No, no, no Hay borrado los recuerdos No olvido esos momentos Y dime que no es cierto Que otro príncipe apareció en tú La vida de ti se encarga sola Todo ya enamorado como el chato a su pistola O sea, no con lo azul de mami buscándolo a dolas Y estando rodando como si tú fueras bobo Otra sirena que trajo la ola Otro amorcito por combo de McDonald's Mujeres como tú mueren solas Otro cambio de ritmo que le hizo Maradona Y yo sesión extrañando esa tontonzona El de la... No, 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 no El de la fucking De la fucking, verdad, la fucking Chicos conociendo a Diamante, papi Produciendo el mole, el Kden Y todos los hue putotas, me lo conocen Bienvenidos, ¿qué van a ser? Estamos activos